Así es mi estimado Abraham, está circulando una información de que Salinas se está reuniendo precisamente volviendo, retomando un poquito el tema Juan Collado, se ha reunido con los expresidentes Fox, Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta reunión? ¿Aún tiene poder Salinas de Gortari en México en las decisiones que se toman en México? ¿Es un peligro el hecho de que se esté acercando tanto aquí en el país? Salinas nunca se fue, Salinas desde su casa en el sur, desde su mansión, en el sur de la Ciudad de México siempre ha tenido prominentes reuniones. De la línea Aeroméxico, ¿cómo lo viste tú? Me pareció más un montaje de García Luna Productions. Sí, totalmente. Bueno, una cosa en serio, ya vamos con el gran tema. Lo único que yo creo que tuvo de malo es que desvió la atención del décimo aniversario de la masacre de Villa de Salvarcar, donde 16 adolescentes fueron masacrados por esa colusión perversa que había en el gobierno federal de Felipe Calderón con el narcotráfico. Lo triste fue que desvió un poquito la atención. Y lo triste es que un presidente de la república en aquellos años, pues llamara a los jóvenes pandilleros, cuando estaban celebrando una fiesta después de haber ganado un campeonato de básquetbol. Y ahí estaba la mamá de dos de los niños, Luz María Dávila, exigiéndole hace unos años eso a Calderón en directo. Ese video que está en las redes sociales, yo lo compartí ayer en los rescató Oscar Balmen. A quien no le ponga la piel chinita, a quien no le haga chillar de rabia, que se retire de la política, del periodismo y se puede hacer de vivir en sociedad. Porque ver a la mamá de dos chavos asesinados y revictimizados, a los que les dijeron que eran pandilleros, tener la dignidad, la fuerza de acercarse a un genocida como Felipe Calderón, sentado al lado de Margarita Zavala y de Genaro García Luna, pobrecita, que más lo tuvo que pasar de ver esa escena y decirle a la cara a Felipe Calderón, retráctese, usted dijo que nuestro hijo era un pandillero y era un estudiante, uno de la Universidad de Chihuahua y otro de la preparatoria, ¿no? Lo triste del montajito que se hicieron en Aeroméxico es que quizá desvió la atención un poco del décimo aniversario de Villar de Salvar. Porque fíjate que yo siempre he traído un análisis, perdóname tantito, Iber, le voy a contar a Abraham, siempre he traído un análisis de que a nosotros los mexicanos o a todos los ciudadanos aquí en México nos querían imponer una idea de que no averiguaras. Un ejemplo, los chavos asesinados estudiantes del TEC de Monterrey, ¿no? Igual les hicieron un montaje, les pusieron armas, decían que eran sicarios. Armados hasta los dientes. Y eso fue un montaje. Y sí llegó un momento que bastante gente, cuando había masacres aquí en México, yo ya las escuchaba y decían, es que algo debían. En algo estarían, ¿verdad? En algo estarían, exacto. Y además, pues que ese argumento fue muy útil para la impunidad. Fue un argumento perfecto para los que querían la impunidad y para los que buscaban que nunca hubiera justicia. Porque si le ocurrió a él, por algo sería, en algo estaría, yo mejor no me meto, y si me meto, me meto yo también. Y al final era un argumento perfecto para que nunca se supiera la verdad, nunca hubiera justicia, y se perpetuase el elemento de impunidad tan perverso que la élite mexicana, política y económica, tuvieron siempre. Ahora sí, adelante, mi estimado Iber, ¿cuál es otra pregunta que quieres hacerle aquí a mi estimado Abraham? Así es, mi estimado Abraham. Hay una, está circulando una información de que Salinas se está reuniendo precisamente, volviendo, retomando un poquito el tema Juan Collado, se ha reunido con los expresidentes Fox, Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta reunión? ¿Aún tiene poder Salinas de Gortari en México, en las decisiones que se toman en México? ¿Es un peligro el hecho de que se esté acercando tanto aquí en el país? Salinas nunca se fue. Salinas desde su casa en el sur, desde su mansión, en el sur de la Ciudad de México, siempre ha tenido prominentes reuniones con cargos políticos y empresariales del régimen político mexicano, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que ya hay una élite política que ha caído en desgracia. Que por mucho que se reúna, que por mucho que diga, que por mucho que organice reuniones, que por mucho que intente pensar qué está ocurriendo, no entiendo. No entienden qué tsunami ocurrió en este país en 2018. No entienden que la gente desbordó precisamente de sus malas prácticas, de sus abusos, de sus desempeños autoritarios. Y en ese sentido, a mí no me preocupan las viejas élites políticas, me preocupan las nuevas. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya una calidad democrática que permita tener nuevos cuadros políticos, nuevos dirigentes políticos que estén a la altura, que sepan manejar la administración pública y que no acaben en la peor de las colusiones como las anteriores élites, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para que eso nunca vuelva a ocurrir? No me preocupa que ellos estén y insistan porque nunca se ha ido y cada vez tienen menos influencia. Me preocupan cómo hacemos para sustituir las dirigencias políticas por gente digna, responsable, con ideas, con valores. Eso es lo que a mí me quita el sueño. Y abonando a tu comentario, mi estimado Abraham, pues es precisamente lo que está haciendo Rafael Barajas dentro de Morena, yendo a cactar, no coctar, ¿eh? O sea, diferencien esas palabras porque coctar es comprar prácticamente, ¿no? Está yendo a cactar esos nuevos líderes de barrio, los están trabajando para que, como un equipo de fútbol, tenga sus fuerzas básicas, ¿no? Entonces, se están creando las fuerzas básicas de Morena con los ideales del presidente de la república, de no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué opinión te mereces respecto a este trabajo que está haciendo el fisgón? Bueno, Rafael Barajas, el fisgón, lleva haciendo un trabajo increíble de capacitación y de acompañamiento a los jóvenes y a los no tan jóvenes con sus cartones, con sus libros y ahora con el Instituto de Formación Política. Pues eso, desde hace décadas, ¿no? Rafael es una figura intachable que le ha puesto la vida a la transformación de la sociedad. Dicho eso, Morena como partido, si una obligación tiene, es cuidar, capacitar, potenciar y sacar adelante a su cuadro político. Y yo creo que esa está siendo una de las principales carencias de la cuarta transformación y no por Rafael Barajas, que se está partiendo la madre para que eso salga adelante, sino por unas instituciones burocráticas, partidistas, perversas, que al final no priorizan la capacitación de los cuadros, priorizan el gasto de cierto presupuesto y sobre todo la elección de cierta candidatura. Yo nunca me meto en la interna de Morena, porque no soy militante, no me corresponde. Me dicen, ¿y por qué te metes en la política mexicana? Cabrón, porque aquí vivo. Morena, no soy militante, no me corresponde meterme en la interna. Pero, el trabajo de Fisgón es bien chido. Hay trabajo también en todos los estados que se están organizando, están sacando capacitaciones, conferencias. Yo llevo en particular cerca de 150 conferencias en dos años por los distintos estados de, si no es estructura partidista de Morena, gente similar que se organiza, que tal, que cual, que yo te pago el camión, que tú vienes, que tal. ¿Cómo hemos hecho toda la vida? Por eso tampoco funciona la excusa de es que aún no está el presupuesto. No. Porque hemos dormido toda la vida en los camiones, sin baño, y no sé dónde hemos dormido toda la vida, en el sofá del compañero en su casa. Y cuando el compañero no te dejaba su cama y se iba al sofá. En la izquierda estamos acostumbrados a hacer todo lo que tenemos que hacer con muy pocos recursos. Si los tenemos y los podemos utilizar, chingón. Qué bueno. Si no los tenemos, no podemos parar. Tenemos que seguir haciendo formación y capacitación. Sí, porque mira, Iber, te voy a dar a conocer un dato de Abraham, que a lo mejor puede ser que él se va a recordar, va a recordar mucho, porque yo siempre me documento de la gente que me interesa conocer y saber. Yo supe de tu lucha que llevaste en Nochistlán, Oaxaca. Fuiste a apoyar a la CENTE, fuiste a apoyar a los maestros que estaban siendo reprimidos. Por cierto, otra represión bárbara que hicieron ahí en contra de muchos maestros. Yo sé, al igual que tú, mi estimado Abraham, lo que es dormir en el suelo, en la plancha del Zócalo en el 2006. Por eso nosotros no estamos apegados a un presupuesto. ¿Qué es eso? No sabemos lo que es un presupuesto. Nosotros vamos al día. Pero la verdad es que estos nuevos jóvenes que están formando de la generación tuya, porque yo estoy un poco mayor que tú, pues les corresponde sostener esta transformación que se está dando en México. Sí, no hay de otra. Y si durante el gobierno de Felipe Calderón lo que hubo fue una guerra generacional, que es lo que yo defiendo, mi generación fue sistemáticamente perseguida, incluso exterminada físicamente por las fuerzas armadas, se les quitaron las oportunidades de estudio, se les quitaron las oportunidades de trabajo. Es ahora donde mi generación tiene que empoderarse. Es que había un acuerdo social que se rompió. Generacionales. Porque a ti te decían, estudia, que te va a ir bien. A ti te decían, aprende idiomas, que te va a ir bien. A ti decían, trabaja en verano, que te va a ir bien. Y luego nuestros chavos, nuestra generación, después de partirse la madre, su larga o corta vida, vio que el sistema le falló. Que no había becas para estudiar, que no había oportunidades de trabajo, que la violencia destrozaba sus comunidades, su vida. Y hay una deuda generacional. Y esa deuda viene con el calderonato. Porque me preguntan muchas veces, ¿tú tienes algo personal contra Felipe Calderón? Digo, pues puede que sí, pero sobre todo generacional, porque destrozaron. A mi generación le pasó un coste enorme, ¿no? Y luego personal, bueno, personal porque insultó a los estudiantes del TEC de Monterrey a los que asesinó. Personal porque insultó a los adolescentes de Villa de Salbarca que asesinó. Y eso demuestra su escasa, ínfima, minúcula calidad humana, ¿no? Pero no, personal. Y también puedo abonar, perdón que te haya interrumpido, puedo abonar a tu comentario, porque tú también eres el español más mexicano que hay aquí, pero también eres migrante. Y durante el sexenio de Calderón, pues tuvimos lo que supimos, la masacre de San Fernando de 72 migrantes muertos. Entonces, ¿cómo no decir, ay, no tiene algo personal? No, pues con el respeto que yo sí le digo que chinga su madre, Calderón, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Un tipo nefasto. Calderón fue lo peor que le pasó a este país. Y era difícil porque Vicente Fox se la puso difícil entregando Pemex y negocios a los biviesca, ¿no? Pero aún así Calderón lo superó porque Calderón tiene un... El gobierno de Calderón tiene un problema que es de trascendencia y de ruptura. No me gusta esta expresión, pero del tejido social. O sea, Calderón destroza a las comunidades. Calderón destroza a las ciudades con la violencia. Calderón destroza la vecindad con los militares y las armas largas en su puerto, ¿no? Calderón destroza la solidaridad. Y hay un problema de valores ideológicos con él, por supuesto. Sí, y aparte... Después de todo esto sabemos que encima el cabrón recibió sobornos del narcotráfico, presuntamente él o su secretario, mientras el país se convertía en un cementerio. Dice, o sea, si ya de antes pensaba que tu incidencia en el país había sido nefata, si encima sé que ustedes estaban en la nómina del narcotráfico, ya es que eran unos miserables, ya es que eran unos delincuentes. Y eso me hace regresarme a recrear aquella vez con la mamá de los jóvenes asesinados en Villa de Salbarcar cuando le gritó en su cara que era un asesino y que no era bien recibido allá en Ciudad Juárez. Y me recrea la escena ver a Genaro García Luna, a Margarita Zavala y al lado de Calderón. O sea, y tener todavía ser unos caraduras para estar oyendo la verdad. Sí. Y nada, como si les valiera. Nada, su cara no cambió la cara de nadie en ningún momento. Calderón lo hacía así. Margarita no movía la cara y dice, wey, Margarita eres madre. Tienes a una madre diciéndote que han asesinado a dos de su hijo y que encima ustedes lo han insultado después de muerto. ¿Cómo no se te mueve algo? ¿Cómo no te levantas y te vas al baño a llorar, wey? No sé. Sí.